Hola, mi nombre es David Perdomo y hoy les traigo un truco o un plus que nos puede ser muy útil en el curso de Joomla, vamos a mirar un truco de cómo cambiar el mensaje de error 404 de nuestra página personalizada he montado ya el nuevo sitio de mi cliente en internet que se llama Paella y Parrilla y supongamos que estamos en Google, google.com, el cliente tenía una página anterior que tenía una estructura un poco diferente entonces voy a buscar Paella y Parrilla y encontramos que ya tenía un posicionamiento aquí encontramos la página principal y las páginas internas que Google ha destacado igual con nuestro sitio si no tuviéramos páginas destacadas es posible que Google tenga en los otros links las direcciones de nuestras páginas anteriores entonces vamos a darle por ejemplo clic a ubicación y lo que vamos a encontrar es aquí arriba dice error 404 que es un error de no encontrado y por defecto este es el diseño que tiene nuestra página en este momento entonces la idea es que la gente pues no crea que hay un error sino que encuentre una página diferente aquí vemos que estaba en una carpeta llamada P con la palabra ubicación, esa URL ya no existe esto ha cambiado en Joomla 1.5, en la 2.5 pero lo que les voy a enseñar funciona muy bien para la versión 2.5 y tenemos un cambio en la versión anterior por si alguien pues aún está trabajando en versiones anteriores para ello lo primero que vamos a hacer es algo muy sencillo, vamos a crear una página vamos por acá a gestor de artículos vamos a crear una nueva página que se va a llamar 404 simplemente con el nombre del error podemos ponerle pues el nombre que mejor consideremos y coloquemosle un título que diga lo sentimos lo sentimos y por acá que diga la página que trata de visitar ha cambiado de lugar o no se encuentra disponible te invitamos a elegir una nueva desde aquí colocamos el texto que queremos que se vea en vez de la página de error y simplemente vamos a guardar y cerrar esa página ya tenemos una página que dice 404 lo sentimos vamos a crear un nuevo menú vamos a crear un nuevo menú que va a ser un menú de enlaces de apoyo esto pues no toma sino un par de líneas de código vamos a llamarlo invisible porque es un menú que realmente no se va a ver es simplemente para poder tener un acceso y un botón voy a guardar y cerrar ahí tengo un menú invisible y a ese menú invisible vamos a crearle un nuevo elemento de menú a ese vamos a crear un nuevo botón que haga parte de ese aquí entonces en tipo de elemento de menú vamos a darle seleccionar que nos seleccione un artículo simple el artículo simple pues lo vamos a buscar vamos a seleccionar y vamos a encontrar 404 lo sentimos recuerde que el nombre pues realmente aquí es el que se va a ver en la parte ampliada después lo podemos modificar poner imagen poner bonito el título del menú vamos a colocarle error 404 para que nosotros sepamos de qué se trata y algo muy importante es el alias el alias del botón que recuerden que el alias vamos aquí a la página principal el alias es este título este título que queremos que se muestre aquí entonces vamos a colocarle el alias un alias que vamos a utilizar más adelante 404 y coloquémosle artículo no encontrado colocarle 404 artículo no encontrado voy a copiar este vamos a ir a aplicar el acá me lo cambia por guiones voy a dejarle copiar y voy a probar si realmente se ve voy a pegarlo aquí 404 artículo no encontrado y ahí vemos que efectivamente me encuentra la página y dice 404 lo sentimos que es el nombre del artículo que le dimos la página que trata de visitar no se encuentra disponible entonces ya creamos un menú y una dirección que nos va a interesar vamos a copiarla a tenerla ahí copiadita si recargamos esta página pues aún no vamos a ver cambios aquí pues estamos probando que efectivamente el menú invisible existiera y que tuviéramos la información que estamos buscando entonces este va a ser nuestro nombre del artículo nuestra dirección de las páginas que que no se están encontrando yo como voy a a posicionarlo mejor en paella y parrilla ahí pues ayuda reforzar mi título mis palabras claves pues que me interesa el restaurante si recargo obviamente ya no lo va a encontrar porque cambiamos la dirección pero si pegamos la nueva dirección ah bueno aquí voy a darle la copia antes de darle aplicar entonces los guioncitos pues no estaban va a seguir encontrando error y voy a pegarla y efectivamente nos vuelve y nos aparece entonces voy a utilizar esta como página de inicio que sigue a continuación vamos entonces ahora es algo muy sencillo son unas cuantas líneas de código vamos a ir a nuestro editor y vamos a buscar en la plantilla un archivo que se llama error dentro de las plantillas aquí tengo pues la plantilla dentro de la capilla templates la plantilla en este caso la que estoy modificando el archivo de error si yo lo selecciono pues ahí él tiene un un archivo de error con unas características pues ya ya marcadas que es la que nos muestra en este momento si por ejemplo acá en la parte del body yo le digo por acá esta página la edité para que miremos como se comporta y vengo y la recargo entonces aquí vemos que aparece el texto de esta página en la edité es decir el archivo error que tenemos en la plantilla hace parte pues como del archivo de la página de inicio yo voy a guardar una copia le voy a decir archivo guardar como para guardar una copia por si más adelante lo voy a necesitar o por si presenta algo y le voy a colocar de nombre error original simplemente para tener una copia del archivo de error lo voy a cerrar porque no lo necesito en el momento y voy a seguir trabajando en mi archivo de error que vamos a hacer algo muy sencillo voy a a reemplazar todo este código voy a eliminar todo el código de la plantilla voy a decirle aquí y lo voy a reemplazar por el siguiente texto aquí vamos a por el siguiente texto aquí lo que le estamos diciendo es que si entra a la página de error cierto si el error es 404 es decir si se encuentra el código error 404 escriba en las cabeceras lo siguiente entonces vamos a decirle aquí location es decir a donde quiero que se vaya y simplemente voy ahora a buscar nuestra página de error y le voy a copiar esta url simplemente 404 voy a pegarla ahí después de location voy a a decirle que me redireccione a la página que hemos elegido es un pues un código realmente simple lo voy a guardar yo automáticamente configure Dreamweaver para que se publique en el hosting yo configure un acceso FTP y si venimos a mi página de error y le digo recargar pues lo que va a hacer a él ahora es que me va a redireccionar a 404 página de inicio aquí me presentó un error y es que me mantuvo me mantuvo la carpeta raíz digamoslo así la carpeta desde donde estaba el artículo me mantuvo ahí la ruta entonces para ello lo que vamos a hacer es vamos a colocarle un slash al principio vamos a guardarlo de nuevo y vamos a probar nuevamente voy a tener por ejemplo asados y se me va directamente a la página artículo no encontrado ahí ya se va a la parte raíz entonces podemos personalizar el artículo que la gente empiece a ver nuestra página que no vea ya los errores de nuestras páginas anteriores le damos contacto todos estos enlaces pues cambiaron de nombre y de dirección entonces vamos a encontrar pues de manera muy sencilla la forma de cambiar si quisiéramos entonces de nuevo editar o personalizar lo único que entramos es al artículo ya finalmente esto pues lo podemos dejar quieto vamos al artículo de gestor de artículos y podríamos entonces acá colocar una carita feliz o un recomendado por ejemplo aquí ya conoces nuestra página de facebook y podríamos entonces pegarle el enlace a la página correspondiente o promover esas páginas que han cambiado dirección con cualquier otro tipo de información si les gustó pues les agradezco sus comentarios en twitter en arroba davidperdomo o los agradecimientos o preguntas aquí mismo a través de los comentarios del canal esto es todo por este plus nos vemos en un próximo vídeo